SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM y el portal digital loscronistas.net Presentan loscronistas.net, un programa dedicado a lo más relevante de la escritura y el cine ecuatoriano, con la dirección y conducción de Rubén Darío Buitrón y Cristian Espinosa Parra. Saludos a todos, bienvenidos a loscronistas.net, este programa se transmite por SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM y Facebook Live. Yo soy Cristian Espinosa y como todos los domingos me acompaña Rubén Darío Buitrón. Hoy está con nosotros una invitada maravillosa, María Fernanda Ampuero, ella está con nosotros conectándose desde España. Con ella vamos a conversar sobre sus libros de cuentos, pelea de gallos y sacrificios humanos. María Fernanda nació en Guayaquil en 1976, ella es escritor y periodista. Su libro de relatos, pelea de gallos, publicado en páginas de espuma en 2018, lleva ya siete ediciones, fue seleccionado por The New York Times en español como uno de los diez mejores libros de ese año y ha sido traducido a varios idiomas. Y su último libro, Sacrificios Humanos, también publicado en páginas de espuma en 2021 y ha sido contratado para su traducción al inglés, al italiano y al portugués. Mucho gusto, María Fernanda, por tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo desde España. Afortunadamente pudimos coordinarnos a pesar de los usos horarios, pero bueno, siempre es un gusto poder conversar con los amigos en Ecuador. Muchas gracias, María Fernanda. Para nosotros es también una enorme alegría tenerte y saber que te está yendo muy bien, que estás triunfando con tu literatura. Eso nos enorgullece a todos, especialmente a los que conocemos su trayectoria y tu lucha por llegar a ser una gran escritora como estás construyéndote. Yo quiero empezar con algo que me parece que de alguna manera engloba los pensamientos y las ideas que se proponen en los dos libros. Y que es una frase que tú le dijiste a alguien que te entrevistó en el país, ¿no? Ser mujer es estar en una película de terror sin salir de tu casa. Pues justamente, justamente estoy en Cataluña, en el Festival de Sitges de Terror y el Festival de Películas de Terror y Ciencia Ficción y Fantástico. Y he visto muchas películas recién hechas, recién estrenadas y en las que se está hablando ya muy seriamente de la violencia doméstica, de la violencia ginecológica, de la violencia a la infancia, de la violencia de la maternidad. Pues sí, yo sigo sosteniendo eso y de hecho en Sacrificios Humanos creo que está un poco más claro. Sobre todo un cuento que está dedicado a Lorena Gallo, en el que se ve muy generalmente que el tema de las películas de horror pueden ser en tu propia casa cuando tu marido es tu torturador, el monstruo que vive en tu casa, ¿no? Y entonces sí, creo que lo enfoco mucho más claramente ahí, pero efectivamente yo siento que en muchas ocasiones la violencia contra la mujer ocurre en su propia casa, tanto en su casa familiar donde crece, como en la casa de su hogar cuando es adulta, ¿no? Ya, hay alguna relación de eso con la familia, ¿no? Con el núcleo familiar. Es decir, en la familia es donde empiezan a, desde pequeña, a acosarte, a crearte muros de terror donde te encierran y tú vas creciendo, 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 pero en esos muros, dentro de esos muros de terror donde no puedes ser tú. Sí, bueno, me parece que nos pasa a todos y a mí me parecía, siempre me llamaba la atención que no le pareciera tan obvio a todo el mundo que las cosas que pasan, pues para hablar de un tema de mucha actualidad en Ecuador, lo que está pasando con las personas privadas, por ejemplo, tiene que ver con, por un lado, con el acceso a la educación y el acceso, digamos, a la reinserción en la sociedad, pero también tiene que ver con un tipo de crianza, con un tipo de, digamos, de formación en la violencia que reciben los niños, ¿no? Entonces, a mí me parece como muy obvio, pero también puede ser porque soy muy fan de las películas y las series de las construcciones de los delincuentes y de los asesinos en serie y de, bueno, y de los violadores y de la gente que hace mucho daño. Y no son monstruos, que es una cosa que repetimos mucho las mujeres feministas, ¿no? Son hijos de una educación, son hijos de una idea machista, patriarcal o xenófoba o tal vez homófoba, ¿no? De, digamos, creo que el niño que recibe violencia y que solo conoce la violencia va a ser un adulto que se manifieste en la violencia, ¿no? Entonces, creo que no solamente somos las mujeres, aunque las mujeres llevamos una carga muy importante de otro tipo de violencia, es la violencia de ser hermosas y de ser dóciles y de ser serviciales y, bueno, pues, femeninas, guapas, etcétera. Y, pero sí que creo que niños y niñas recibimos desde nuestros hogares lo que nos va a marcar como personas adultas y creo que a veces se olvida eso, se olvida cuando se habla de la infancia, la importancia que tiene en un niño que ha recibido violencia, la violencia que tiene de adulto, ¿no? Eso no sale de la nada. Justo con lo que acabas de decir, María Fernanda, me lleva a unas declaraciones tuyas que dabas en una entrevista, que decías que aunque sientes que tus cuentos están comprometidas con las víctimas, están comprometidos con la literatura, porque el pampleto traiciona a las víctimas y las caricaturiza. Sin embargo, yo quisiera preguntarte cómo el escritor se compromete con las víctimas, o más bien creo que la pregunta sería qué necesita para comprometerse con las víctimas y poder narrar esas realidades. Bueno, yo creo que es un ejercicio de empatía que el escritor ha desarrollado desde pequeño. Yo no sé qué es primero, en mi caso, si la empatía, la mirada o la pulsión de escritura. Creo que es más bien al revés. Creo que empezó con una forma de leer el mundo, ¿no? Que no solamente es lectura literaria, sino lectura del otro, lectura de lo que el otro dice y no dice a la vez, ¿no? Lectura de los ambientes, lectura de la habitación donde estás y de con quién estás hablando. Yo creo que eso lo he tenido desde muy pequeña. Y también compasión, ¿no? Que es como compadecer, que es padecer con el otro. Yo creo que esto viene del periodismo más que de la literatura, aunque yo fui una niña muy lectora y creo que los y las que hemos sido niños y niñas lectores, tenemos una capacidad de compenetración con el otro muy fuerte. Porque tú, claro, la lectura es una cosa mágica que hace que tú te creas una historia que le está pasando a un oso o a un niño extraterrestre como el principito, ¿no? O a un ser creado de fragmentos de cadáveres como Frankenstein. Y tú sabes que esto no es real, sin embargo, puedes llorar con esas historias, ¿no? Y comprometerte y hablar de ellas hasta el infinito. Entonces creo que los niños y las niñas que hemos sido lectores, hemos podido, si nos podemos identificar con los personajes y podemos compadecerlos y podemos tener compasión por ellos, ¿cómo no vamos a ejercer eso con las otras personas, no? Ahí ese músculo de la compasión está mucho más de la compasión y de la solidaridad y del comprender y del incluso odiar a ciertos personajes se ha ejercido desde la infancia cuando ha sido lector, ¿no? Y lectora. Justo con lo que acabas de mencionar también sobre el periodismo, pienso en otro comentario tuyo también en el que decías que no te interesa la foto familiar en la que todos sonríen, ¿no? Sino cuando la cámara ya no apunta esas caras felices. Entonces, ¿no? Si bien la literatura debe apostar, pues, de alguna manera esta intimidad desgarrada, que significa, pues, cuando la cara no apunta, perdón, cuando la cámara no apunta esas caras felices, me parece, ¿no?, que estas palabras tuyas van bastante de la mano con tu oficio también de periodista. Tú también, por ejemplo, tienes dos libros de crónicas, ¿no?, lo que aprendí en la peluquería y permiso de residencia. Yo quería preguntarte, ¿no?, de qué manera ha influido el periodismo en tu literatura, y tú me parece que has dicho algo clave, que es la empatía, porque la empatía se confunde también bastante con la simpatía, que es a veces el hecho de caer o no caer bien a una persona, cuando la empatía va mucho más allá y exponerse los múltiples camuflajes o una frase que decía, pues, el maestro Tomás Eloy Martínez, ser lo que nunca seremos. No sé si me puedes ayudar un poquito con esto. Qué bonito eso de Tomás Eloy Martínez, no lo conocía. Pues sí, ser lo que nunca serás, y además ejercer de puente invisible entre una persona y otra. La persona que ha vivido una situación digna de contarse en un periódico, una revista o en un programa de radio o de televisión, y una persona que nunca probablemente conozca a esa otra persona, y sin embargo, el trabajo que tú hiciste, invisible, ha permitido que esas dos personas se encuentren, ¿no? Alguien que sufrió el terremoto en Manaví con alguien que estaba de inmigrante en Italia, ¿no? Estas personas probablemente nunca se conozcan, y sin embargo, la historia de esta persona en Porto Viejo le llega a esta otra persona en Milán, ¿no? Y ese puente lo has hecho tú como periodista invisibilizándote, ¿no? Realmente tú no eres lo importante. Aquí es el contacto de esas dos personas que, como te digo, eran extrañas hasta que leyeron lo que tú escribiste, ¿no? Eran extrañas no solamente a la persona, sino a lo que esa persona ha vivido y ha sufrido y ha experimentado. Entonces, por supuesto, el periodismo me dio todas las herramientas prácticamente para poder narrar y para poder conocer el mundo, sobre todo dejar de lado esa burguesía intelectual, esa izquierda caviar que tenemos los que estudiamos literatura y que nos creemos escritores, además. Y creo que el periodismo y el estar en la calle a mí me ayudó a, bueno, primero bajarme de la torre de marfil, ¿no? Torre de cristal de los que se creen mejores que otros porque leen a Thomas Mann y no la estadio, ¿no? Me dio todo el periodismo, yo siento que me dio todo, me dio el contacto con la gente y el conocer un poco el mundo, ¿no? Y sus criaturas, pero también siento que el paso a la ficción tuvo que ver con que hay un momento en el que el periodismo ya no avanza, digamos, la realidad ya no avanza y ya viene la búsqueda de la verdad, ¿no? Y entonces realidad y verdad no son exactamente lo mismo. Y hay un momento en el que tú ya no puedes elucubrar, ya no puedes decir, esta persona sintió esto, no te lo ha dicho, ¿no? Entonces yo quería llegar al tuétano y yo poder saber o comunicarle al lector lo que esa persona siente y está sintiendo o ha sentido, digamos, un poco sin esperar que otra persona me lo diga, ¿no? Porque en las relaciones humanas siempre hay un límite y en la literatura, en cambio, no hay límites, ¿no? No dices lo que piensas sin trampa porque el personaje te pertenece, de hecho eres tú en muchos casos. Entonces ahí no puedes trampear, ahí no puedes mentir, ¿no? Y en cambio si estás entrevistando a alguien, pues sí, hay un límite en lo que te va a contar, ¿no? Y también hay una, digamos, hay una causa que tiene la persona que entrevistas, ¿no? También te quiere, hay una cosa que te quiere demostrar y que quizás obnubila o oscurece otras partes de su historia. Y es importante para mí, por eso en la literatura es importante ese nivel de verdad que encuentras cuando desnudas el corazón de un villano, digamos, de un asesino, de un pedófilo, de un padre maltratador, ¿no? Un padre maltratador nunca te va a contar sus pensamientos más oscuros, ¿no? Yo no debí haber sido padre, por ejemplo, es muy difícil que un padre te diga eso. Sin embargo, en la literatura tú puedes hacer que el personaje diga eso, ¿no? Aunque sea en su cabeza. Creo que esa es la diferencia. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, el periodismo me dio, pues, la cercanía con la tierra y con, cuando me refiero a tierra no me refiero a país, me refiero a la cosa que nos ensucia las plantas de los pies. Y creo que de ahí, de tener las plantas de los pies sucias es que salen las verdades, ¿no? Teniendo los pies en la tierra. Cecilia Ansaldo, en su cuenta de Twitter, cita una perla que ella llama, justamente publicada en Babelia este fin de semana. Me parece que es bien pertinente, ¿no? De lo que estamos hablando. Dice, la historia trata a las mujeres con dos criterios, excepción y exclusión. Si bien la excepción solo es una forma de exclusión retardada. Increíble. Gran frase. No la había leído. Claro, tengo que pensarlo en este momento. Mira, hay una cosa que está ocurriendo a nivel, creo que latinoamericano sobre todo, probablemente también desde la mirada de España a Latinoamérica, en la que están empezando a llamar a un grupo de escritoras las de mi generación, la que viene detrás de mí y las que son quizás cinco años por encima, un boom, ¿no? Un boom de mujeres. Y claro, allí son muy pertinentes esas palabras, ¿no? De excepción y exclusión. Sí. Porque cuando tú iluminas un grupo humano, estás haciendo como una excepcionalidad, ¿no? Estás como como perplejo ante un fenómeno. Y, pues, todos sabemos que el boom fue aquel, ¿no? Fue un movimiento del mercado editorial que estaba seco de ideas y de novedades literarias y que de repente en esos entonces jóvenes escritores latinoamericanos se encontró una beta de oro para para la literatura en español. Y entonces el problema que yo siento a la hora de llamar a esta pues proliferación de libros, novelas, poemarios, escritos por mujeres, es que el asunto es como igual pero al revés. y entonces este así como el boom latinoamericano no tenía ninguna mujer no tuvo ninguna mujer y es algo que todas reivindicamos que tuvieron que inventarse a Marcelo Chiriboga una cosa realmente penosa para nuestro país cuando estaba Alicia Llanes Cosío y estaba Lupe Rumazo ya publicadas ¿no? Entonces la persona ecuatoriana que tenía que estar en el boom era Alicia Llanes o Lupe Rumazo o ambas y con todo el perdón a Jorge Amado que unas novelas que todos le hemos tenido mucho cariño la persona que tenía que estar ahí era Clarice Lispector o Nelly con todo el respeto del mundo a la obra de Jorge Amado no pues cuando conoces la obra de Clarice Lispector o sea no hay punto de comparación sin ofender y entonces eso fue un movimiento masculino absolutamente en ese momento existía Armonía Somers por ejemplo que fue también relegada y Elena Garro que era esposa de Octavio Paz y que además a mí me parece que su obra es superior es mi opinión personal y entonces me parece que están haciendo lo mismo pero al revés y es otra vez haciendo que las mujeres escritoras sean una sorpresa y sean una este lo que tú decías una excepcionalidad y esto no es verdad las mujeres si miramos las historias la primera mujer escritora se remonta a los sumerios o sea al primer lenguaje y entonces pasando por Zafo y Santa Teresa y Sor Juana Inés de la Cruz y Mary Shelley la madre de la criatura de Frankenstein es injusto que se llame a que la mirada editorial y de marketing por fin reconozca a las mujeres ¿no? me parece que es injusto que es equivocado y que genera una cosa muy contraria a lo que creo que quiere a lo que quiere hacer ¿no? porque convierte a la escritura de mujeres en una moda claro y la escritura de las mujeres no es ninguna moda es como te decía se remonta a los sumerios y por lo menos en el caso de Ecuador yo me siento o sea Mónica Ojede y yo no somos ninguna novedad tú lees Alicia Llanes y lees a Lupe Rumazo y lees a un montón de otras autoras que son extraordinarias y que y que fueron voluntariamente oscurecidas por la obra de varios toros sagrados de la literatura que que pues que no le daban importancia y hoy yo pienso que la la gran obra la gran obra literaria del Ecuador es carta larga sin final y no se le dio lugar Colombia ha tenido que reeditarla eso es muy penoso muy muy penoso la verdad entonces nosotras no somos ninguna novedad es decir la literatura ecuatoriana que ahora le parece sorprendente a la gente y que dice wow este en Ecuador están escribiendo muy bien y hay muchas autores bueno pues pues no las conocían no conocías a Liana Espinel por ejemplo o sea este si 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 conocieras la obra de Liana Espinel no te sorprendería que existiéramos Mónica y yo o o o o como te decía o Alicia Llanes o incluso la generación anterior o Gabriel Alemán Gilda Holst pero como te digo hubo un silenciamiento probablemente voluntario probablemente todos y todas tenemos responsabilidad en eso cuando un hombre de aquellos toros sagrados que te digo publicaba una novela se le daba un media página o una página de la sección cultura y cuando una de estas mujeres publicaba su obra se le daba pues un sabes un rengloncito y así que solo se ponía la hora este creo que todos y todas tenemos responsabilidad en eso yo también pues el canon que me construyó básicamente masculino y bueno tenemos que empezar a sacudirnos eso y a sacudir el polvo y la fosa común donde se puso a todas las autoras que vienen detrás María Fernanda hay un cuento tuyo en pelea de gallos que me gusta mucho que de hecho es que el que inicia el libro con el que abre el libro subasta no solo por la descripción de los gallos y los galleros que acaban siendo una analogía a los delincuentes que venden a las personas en ese puesto sucio sino porque la ciudad de Guayaquil es vista y es tratada como un monstruo de hecho tú la presentas así creo que me quedé dormido un momento y de repente al abrir los ojos estaba en una ciudad desconocida un polígono vacío oscuridad y a mí me interesó mucho esto porque esta exploración que tú haces del cuerpo no solo en este cuento sino en los demás un cuerpo que se siente desde las vísceras un cuerpo que se siente desde la pasión desde el deseo desde las heces incluso nos lleva necesariamente a explorar la ciudad o sea explorar el cuerpo es de alguna manera también explorar la ciudad no sé cómo tú trabajas esto en tu literatura si me podrías decir este proceso bueno a mí me parece también es una pregunta constante y a mí me parece me parece curioso que la literatura haya estado monopolizada por cosas que no son el cuerpo por cosas filosóficas por cosas más mentales y sentimentales y no por lo que tenemos todos y todas todas las personas los escritores más crípticos del mundo se levantaban e iban a orinar y tenían pulsiones y tenían deseos bueno esto no me lo he inventado yo esto Freud lo analizó clarísimamente y efectivamente me parece muy bonita la imagen que hace de la ciudad como un cuerpo porque efectivamente yo lo siento así un cuerpo putrefacto Guayaquil es una ciudad que le roba constantemente espacio al agua y que la y que la pudre y que la la saquea y nos saquea a nosotros también en ese en ese proceso de crecimiento extraño de forma como un pulpo y también claro es una ciudad que para una ciudad parásito que para crecer necesita destruir y y como que es como 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 una enfermedad ¿no? y también las casas me parecen que son como un cuerpo las casas que tienen su funcionamiento como si fuesen la digestión o como si fuesen el páncreas limpiando partes o como si fuese el colon ¿no? llevando cosas de un lado a otro me parece que que las casas también tienen eso sus podredumbres y sus pues y sus y sus enfermedades sobre todo sus enfermedades silenciosas ¿no? que van atacándote y que van cambiando tu sangre desde dentro ¿no? por eso se llama también eres de mi sangre ¿no? o sangre de mi sangre es una cosa bien interesante que se llame así a las relaciones familiares ¿no? el tema de la sangre que está tan presente no solamente en el tema de eres mi sangre sino pues en la religión ¿no? te bebes la sangre de Cristo para ser familia interesante la cosa vampírica de 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 eso María Fernanda ahora hay otra cosa más ¿no? Leila Guerriero en su crónica del rastro de los huesos de alguna manera hace una teoría interesante sobre el horror ¿no? porque hay una escena crudísima que tiene ahí donde luego de una masacre que hay en un país centroamericano que no recuerdo clara donde uno el ejército extermina un pueblo entre esos unos niños de 10 a 12 años lo que más asusta de ahí no es ¿no? porque Leila no describe esa masacre sino ella describe los juguetes que están botados cerca de un pozo y ella le pregunta a quien le está contando eso ¿no? el terror dice está en lo asociado o sea el terror de alguna manera está en los detalles ¿no? y esto me recuerda una vez más a tu cuento Subasta ¿no? porque a mí lo que me aterrorizó de ese cuento ese es el trapo inmundo que tú describes me parece en la tercera línea del trapo inmundo que cubre la protagonista y que de alguna manera pues resume toda esa ciudad y todo ese horror de los cuerpos que sufren y los cuerpos que victimizan a los otros cuerpos ¿no? entonces yo no sé si para ti también de alguna manera el horror como el diablo está en los detalles sí está súper en los detalles pues el horror claro está en los detalles desde la película más mala que te puedas imaginar de terror siempre tiene una sombra un este un un muñeco que que da miedo una muñeca antigua un talismán un un papel donde hay un pentagrama o sea eso es el el objeto a mí me gusta mucho una frase que no me acuerdo de de alguno filósofo griego de hay lágrimas en las cosas me encanta esa frase y así como hay lágrimas en las cosas también hay miedo en las cosas y hay vida en las cosas hay una crónica muy hermosa que les recomiendo de un chico que se llama Pablo de Llano sobre los ancianos muertos en la pandemia en España donde él reconstruye las vidas de estas personas quienes fueron les da identidad a estas cifras con por medio justamente de las cosas de las cosas que quedaron en las casas de estas personas y que estas personas consideraban importantes porque quizás una camiseta no 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 diga nada a alguien y para ti fue la primera camiseta que tuviste del deportivo del deportivo Cuenca o de Barcelona y o la que llevaba tu padre cuando te llevó por primera vez al estadio los seres humanos necesitamos darle bueno imagínate le hemos dado a las deidades el pan y el vino como que son cosas son comidas son me parece súper apropiado a mí me gusta mucho describir el terror y el miedo por medio de los objetos pero bueno por supuesto eso no es algo que me lo he inventado yo el tema de inventariar los objetos para contarte quién es una persona justo el otro día hablábamos de eso con un amigo y me decía cuánto puede saber de una persona por qué tienen su refrigeradora que me pareció me pareció interesantísima la idea de qué tienes tú tienes frutas tienes vino tienes queso tienes no sé postres o en fin puedes hacerte una idea de cómo es esa persona de si vive sola si tiene familia si se alimenta bien si tiene sus caprichos si bebe o no bebe y que bebe pues eso es lo que nos queda hay gente hay tú puedes de repente encontrarte en un museo con la primera piedra a la que se le a la que le sacaron unas unas lascas e hicieron un arma algo que era puntiagudo y eso lo puedes encontrar en un museo cuando la persona que hizo eso ya no es ni siquiera polvo ya es parte del cosmos entonces eso es muy bonito de las cosas a mí siempre me han interesado y observo mucho las cosas que tiene la gente las cosas que valora las cosas que exhibe y las que no exhibe una una prueba de lo que estás diciendo precisamente María Fer es el cuento sacrificios que va en el segundo libro de María Fernanda Ampuero para quienes no lo han leído todavía sacrificios humanos ¿no? hay un cuento que se llama sacrificios y que aparentemente sería sería ¿no? el menos terrorífico de los cuentos sin embargo a mí me parece maravilloso como solo con diálogos exclusivamente con diálogos sin ninguna atmósfera más sin ninguna destrucción logras que una pareja se destruya a sí misma saque todos los odios que se tienen ¿no? porque es una pareja que va al cine y se olvidan cuando ya salen del cine se olvidan de en qué paqueadero dejamos el carro que es una cosa tan cotidiana que te pasa todos los días se puede pasar todo el tiempo y les pasa mucha gente en los grandes grandes centros comerciales pero me interesa esto de cómo construyes son más de 10 páginas 11 me parece solo con diálogos solo con parlamentos una una historia de una pareja que se odia en el fondo que se detesta pero que solo porque le pasa esto va descubriendo va descubriendo cuánto desamor existe entre ellos cuánto cuánto hasta odio ¿no? cuánta revancha hay entre ellos cuánto deseo de venganza cuánta mentira es una pareja que al final gracias entre comillas gracias a ese suceso que les ocurre en el garaje del cine se dan cuenta muy tarde muy tarde de que no se quieren de que no se aman de que se odian y bueno no voy a contar el final no voy a contar el final pero me interesa esta exploración tuya de de los diálogos como uno de los cuentos famosos de de Hemingway de los dos tipos que están y se sientan en la barra y solo solo hablan solo hablan no se sabe absolutamente nada más que pasa ¿cómo fue esa construcción es más difícil que describir los entornos los paisajes los contextos o más fácil no más difícil fue fue mucho más difícil porque si te das cuenta además yo uso muy poco los diálogos en los otros cuentos porque yo siempre he sentido que soy muy mala siempre siempre he dicho bueno elude lo que lo que o sea potencia lo que controlas y elude lo que no controlas muy bien entonces claro fue un reto yo yo lo que siempre supe es que ese cuento tenía que ser en diálogos porque además ellos dan vuelta sobre el mismo tema claro lo que tú dices como de hay un desamor ya en esa relación ya esa relación es tóxica ¿no? y yo creo que todos y todas los que hemos estado una relación que ya se ha acabado hace mucho pero tú o no has caído en que se ha acabado o has seguido por inercia porque tienes hijos o porque simplemente estás demasiado ocupado en pararte y decir ¿a dónde estamos yendo? ¿no? estamos caminando en círculos y entonces me gustaba la idea de que ellos estén caminando en círculos literalmente pero que en verdad su relación es la que está su relación es la que es laberíntica ya de que no va a ningún lado y siento que la fuerza quizás de ese cuento es el tema de la muerte del amor cuando cuando pasas cuando pasa mucho tiempo ¿no? cuando pasa mucho tiempo y cuando ya lo que te une es otra cosa distinta a la pasión o al romanticismo y ya odias que es lo que tú has dicho o sea quizás la persona con la que duermes todos los días es la persona que más odies en el planeta y entonces todas esas mentiras todas esas cotidianidades que te hacen ir como en piloto automático sin sentir emoción más emoción que la ira me parece que es muy parecido a un laberinto entonces me gustaba la idea de que ellos efectivamente estén estén encerrados estén atrapados y estén dando vueltas sobre el mismo lugar ¿no? porque ellos como que dicen pero no estamos subiendo no estamos bajando no a ver ¿no? como de dónde está el carro y a medida que van que van sintiéndose perdidos se encuentra ¿no? se encuentra el tuétano de esta relación ya podrida y si no spoileemos lo que pasa después pero bueno por eso se llama sacrificios también claro hay una frase que tengo aquí subrayada y que coincide con la pregunta que te decía Cristian ciudad ¿no? dice el trópico todo lo degrada lo envilece pues hay como una actitud tuya como escritora y de la voz narrativa que insiste en eso ¿no? insiste en eso está tanto en el primer libro de cuentos como en este sí son libros de calor son libros donde hace calor y donde sí donde pues a ver nosotros somos ecuatorianos y sabemos las grandes diferencias entre una ciudad y la otra solo por su clima ¿no? sí bueno por su clima y sus condiciones este geográficas digamos pero el calor es una cosa muy brutal el calor es una cosa pues por supuesto yo no soy la primera persona que explora el calor como como detonante de la violencia ¿no? pero pero sí que creo que hay una cosa ahí en nuestro en nuestra ciudad que que se parece a los pantanos de Nueva Orleans por ejemplo que que están podridos y que hay animales debajo y que es un agua que 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 de un olor del que no puedes escapar y a mí me pasa mucho al volver a Guayaquil ese olor esa cosa que es indivisible de ti misma ¿no? que que es que es el olor a hogar es un olor a putrefacción digamos claro el olor el olor del estero por ejemplo sí sí y es el olor de la casa entonces es muy loco para mí asociar casa a un olor de putrefacción y creo que Guayaquil tiene eso que 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 puede enloquecer de calor por ejemplo que tú perfectamente puedes enloquecer y y y degradar y y envilecer como 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 bien me has citado ahí creo que Guayaquil en el tema del hacinamiento en el tema del calor en el tema de la de la la falta de una de un control urbanístico de de un control de las aguas porque porque pues son unas aguas incontrolables y y construimos sobre ellas además y pues ahí ya todo es la receta para el desastre me parece que en esa en esa forma de vida hay un envilecimiento muy grande porque porque no es que el guayaquileño es más violento el guayaquileño está más berraco como dicen los colombianos el guayaquileño está más más peleón no este vive su vida soportando ese calor de mierda y y soportando la pestilencia y soportando el hacinamiento y el techo de zinc no que 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 es algo que no puedes dormir y y y y el día siguiente te levantas y el sol te pega en la cabeza y y te persigue el día entero y claro me da risa porque hay un sticker que dice se reportan saqueos en guayaquil que es como pasa cualquier cosa y se reportan saqueos en guayaquil pues yo creo que es que estamos enloquecidos de calor y de pestilencia y de y de que somos muchos y que no y que no no nadie no nos nos controla o sea se construye donde sea y y y el transporte público es insuficiente somos demasiados y y y y cada vez vamos a peor digamos este yo no sé guayaquil es una ciudad perfecta para hablar de un apocalipsis total apocalipsis zombie es perfecta yo tengo miedo que alguna vez el cementerio de guayaquil se venga abajo y en esas lluvias ¿no? que que seguro tú has vivido esas famosas lluvias guayaquil que se venga ese cementerio abajo y se baña en la ciudad de muertos y de huesos bueno pues eso sería una película de terror ¿no? a ver si y a ver si la hacemos justamente recuerdo que a Luis Buñuel ¿no? le habían llamado para que haga la película de la casa de Araucamía y él había desistido porque él decía que no se puede hacer pues algo gótico calor ¿no? pues si se puede si se puede mira que Faulkner lo hizo este y creo que que hay una revisión del calor en series como de las series como en True Detective por ejemplo que era que es una serie de Nueva Orleans que en Nueva Orleans cuando hace calor hace mucho calor y además muy húmedo como en Guayaquil yo siento que sí que fíjate que que probablemente el frío y las casas donde hay niebla y todo eso Quito ¿no? imagínate Quito a cierta hora cuando cae la niebla que podrías pensar que es ideal para un gótico imagínate un gótico en el que aparecen cadáveres en el estero salado y este y hay una casa abandonada de llena de maleza que es una cosa que también pasa en nuestra tierra que tú de repente te mientras nosotros estamos hablando ya creció un árbol de papaya en Guayaquil apareció un nuevo árbol este aparecieron 200 iguanas más y yo creo que ahí hay un gran un gran gótico lo que pasa es que lo que pasa es que estamos acostumbrados al gótico aquel inglés y escocés y de los castillos ¿sabes? y de Drácula y de Transilvania pero pero yo creo que una casa del centenario abandonada es un con esa piscina vacía o esa piscina llena de lama bueno ahí puede haber un fantasma claro que sí María Fernanda algo que quería preguntarte y que no quiero que se me vaya sobre tu obra es la figura del padre ¿no? y es una figura que me interesa porque por lo general la figura del padre ¿no? cuando se la explora se la explora desde la ausencia ¿no? desde la lejanía desde ese infierno que va configurando la indiferencia digamos ¿no? pienso por ejemplo incluso en no sé en libros de autores ecuatorianos como en Un Hombre Futuro de Ernesto Carrión que el padre está lejano en el de Natalia García que también el padre es una figura lejana y así bueno podría citar algunos más sin embargo en el tuyo el padre es una presencia que de tan presente perdón la redundancia de forma ¿no? daña vuelve putrefacto a los seres que toca igualmente ¿no? si tú podrías ayudarnos con cómo trabajas con esta figura paterna desde la presencia es que Ecuador es un país muy paterno muy no paternal ni paternalista a veces sí pero es una figura muy patriarcal el Ecuador es una imagen digamos proyecta una imagen muy patriarcal Dios ¿no? Dios patria ejército son todo hombres y la figura de Dios padre por ejemplo es tan importante en nuestro país como el presidente o hay una idea como del gobierno masculino y hay una idea del padre o sea de hecho bueno no solo en Ecuador pero el padre de familia le llaman cabeza de familia hablando otra vez del cuerpo eso es una cosa muy poderosa esa imagen ser cabeza de familia porque es como decirle la mamá que es los pies las manos digamos pero lo importante la que piensa y decide es la cabeza entonces yo creo que tanto Ernesto que es un escritor maravilloso como Natalia que es otra escritora maravillosa o Mónica también creo que todos nosotros estamos explorando no solamente la relación con nuestros propios padres sino la relación con esta idea de pater familias ¿no? de de Dios como Dios padre y como su hijo y como el espíritu es decir tres figuras básicas en nuestra formación religiosa que son hombres ¿no? que la virgen María que es la madre del protagonista de esta de esta serie diga como ocho palabras en todo el libro este pues es un delirio ¿no? y y creo que revisamos esta figura efectivamente irascible y violenta y tan ausente de presente como tú decías ¿no? tan castigadora tan tan de decir yo soy macho y mi hijo es macho ¿no? y como ser macho es el gran superpoder digamos que se le atribuye al al chiquillo ¿no? que no puede llorar y la cosa de bueno de cómo los crían a ustedes yo no no quiero generalizarse probablemente sus padres fueron super open mind y no y no se parecían en nada al mío pero pero mi padre era de aquellas personas que decían prefiero un hijo muerto que un hijo maricón de guayabera y saben y de cajetilla de cigarrillo y de este muy guayaco muy social cristiano con esos creo que se entiende todo perfectamente y entonces es una fuerza y una como un eje alrededor del que orbitamos todas las personas los los niños y los chicos y las chicas que que somos distintos y entonces alrededor de esa órbita hay un movimiento un movimiento de peligro un movimiento de miedo un movimiento de soledad un movimiento de incomprensión de por qué no me aceptas de por qué no me quieres de por qué esperabas otra cosa de mí ¿no? y entonces creo que eso es muy violento muy muy violento y me parece que los libros que has mencionado los escritores que han mencionado tienen esa relación con el tema patriarcal no solo con sus padres literales digamos que es un poco lo que me pasa a mí también ¿no? es toda la figura del machismo y de la cosa patriarcal ¿no? del padre como lo más importante y es sumamente importante ¿no? este hecho de luchar contra esta idea del padre tirano del padre que deforma del padre que gobierna del padre que tú dices como cabeza de familia que está en uno de tus cuentos y también me llamó mucho la atención ¿no? porque luego porque tú decías que se fue el padre de esa familia y quedó la madre entonces era ¿qué? como una familia decapitada o algo así y digo que es importante ¿no? porque esta idea es tristemente de hace siglos ¿no? porque si por ejemplo uno se remonta a la Biblia hay una imagen que a mí me da bastante terror que es cuando está yendo a falta poco tiempo para que caiga el fuego sobre Sodoma y Guamora ¿no? entonces recuerdo que Dios envía a unos ángeles a la casa de Lot y viene la gente ¿no? de Sodoma golpea la puerta y le dice que por favor deja salir esos ángeles preciosos porque tenemos que tener sexo con ellos y Lot les abre la puerta y les dice no, no te puedo dar a los huéspedes pero te puedo dar a mis hijas vírgenes entonces me parece que eso configura un imaginario de terror y que por desgracia pues ha estado vigente ¿no? y por eso digo la importancia de luchar contra esa idea por supuesto de hecho pues como sabrás en Sacrificios Humanos hay un cuento que se llama Edith que es por fin nombrar a esta señora a la que todos conocimos como la mujer de Lot y nunca la llamamos por su nombre ¿no? de hecho la generación de mi mamá yo creo que esto ya no se hace en Guayaquil pero en la generación de mi mamá hay muchas amigas muy íntimas suyas de las que no sabe su apellido real su apellido digamos ¿no? es pulanita de no sé qué como la mujer de Lot entonces a mí me parece importante reivindicar el nombre de las de las personas y y bueno en esta historia de la que hablas pues Dios es bueno Dios del Antiguo Testamento era un asco ¿no? era era como muchos padres maltratadores que hemos tenido varios de nosotros pero este Lot era terrible y luego aliado con este Dios también terrible que esta señora por mirar atrás la convierten en estatua de sal ni siquiera en estatua de piedra que es como otro nivel ¿no? nivel mejorcito porque a esta señora le caen dos gotas de agua este Garúa y ya desaparece entonces es como la desaparición de la mujer de la mujer que desobedece y a mí eso siempre me ha parecido fascinante porque siempre he pensado ¿qué había detrás que esta señora prefirió mirarlo sabiendo que había un castigo ¿no? y ella lo que miraba detrás era su tierra ¿no? su tierra que iba a desaparecer entonces me me pareció una hermosa metáfora del inmigrante ¿no? que que el inmigrante como no va a mirar atrás a su tierra que 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 está dejando ¿no? este pero luego viene el castigo de del dolor ¿no? y de la y de la y de la y de que desaparezcas del del discurso digamos y para mí es importante eso para mí es importante nombrar a las mujeres de la Biblia María y Marta están ahí y está Magdalena obviamente como la poderosa y está Edith la mujer de Lot y está Lorena Gallo que no Lorena Bobit así es volviendo con un tema del horror que tampoco quiero que se me vaya hablábamos de este horror en lo asociado de este horror en los detalles pero también existe un horror digamos en lo que no se ve ¿no es cierto? el último cuento por ejemplo de pelea de gallos otra me lleva a ese otro horror que no se ve ¿no? porque aquí mientras y este horror que no se ve a mí también me da miedo ¿no? porque digamos que mientras el mundo se acaba para una persona el horror está en que el mundo continúe ¿no? en que el mundo no se detenga mientras otro mundo se termina la protagonista de este cuento pues no espera en la fila de un supermercado mientras espera vamos sabiendo de su vida vamos sabiendo de un marido violento y etcétera etcétera de cosas que van pasando ¿no? sin embargo y sin embargo esto me lleva a una frase ¿no? de de que está en el cuento coro donde tú dices que la gente no es capaz de verse a sí misma y que ese es el principio de todos los horrores incluso de la deshumanización misma no sé si para ti María Fernanda y con esto pues cerraría yo mis intervenciones ¿qué es para ti el horror o qué es lo que encarna el horror muchísimas cosas pero creo que sobre todo para mí es el sentimiento de ¿por qué me está pasando esto si yo no he hecho nada? creo que creo que eso lo resumiría lo resumiría todo ¿no? soy inocente he obrado bien he hecho lo que he podido y sin embargo me están pasando cosas espantosas ¿no? sin embargo me están golpeando me están torturando me están persiguiendo los monstruos me están los fantasmas me están este haciendo asustar y saliendo debajo de mi cama y ¿por qué me está pasando esto? creo que eso es mi definición del horror ¿por qué me está pasando esto? Esto del horror yo quisiera asociar con algo que entiendo es la idea el horror tiene que ver directamente con la tristeza o viceversa ¿no? con la soledad entonces no es que tu libro esté lleno de monstruos por el contrario casi no hay ni uno sino de monstruos humanos de esos cotidianos ¿no? cualquiera de nosotros los tres que estamos aquí podría ser un monstruo ¿no? entonces me interesa esa parte de explorar la tristeza cuando en el cuento de Lorena dices cuando una se levanta por la mañana nunca sabe que ese día va a ser el día en el que tu vida se va a la mierda el día uno de todo lo demás pues 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 sí nos pasa nos pasa muchas veces el día el día que te dicen ya no te quiero el día que pues te echan del trabajo el día que muere tu padre o muere tu madre o muere tu pareja o muere tu hijo el día que te dicen que el tumor es maligno ¿no? un día que te levantas y no sabes pero probablemente la cita que tienes al mediodía te dicen ¿sabe que la biopsia salió positiva? o tantas cosas tantas cosas este un terremoto te levantas y no sabes que va a haber un terremoto y que de repente pues a la noche ya no vas a tener casa o una guerra o lo que sea o una violación ¿no? tú te levantas y no sabes que esa noche tu vida va a cambiar para siempre entonces a mí me interesa mucho eso ¿no? como la sorpresa del la sorpresa del terror la sorpresa del 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 desamor la sorpresa de lo porque asociamos sorpresas con las cosas buenas pero hay sorpresas muy sorpresas aterradoras en la vida de todas las personas ¿no? que alguien te siente y te diga quiero divorciarme ¿no? es una cosa que te que te clava o sea me parece tan tan loco que en Ecuador la virgen que tenemos tiene el corazón saetado ¿no? tiene el corazón con espadas clavado en espadas ¿no? o sea y cuántas veces en la vida te ha pasado que dices soy la dolorosa o sea lo que siento es exactamente ese corazón atravesado por saetas este de lado de lado a lado claro esos son los terrores cotidianos y las tristezas cotidianas fíjate tú que si tú analizas yo no sé si a ustedes les gusta el género del terror a mucha gente no les gusta pero hay una cosa muy interesante y es que todas las películas de terror incluso las más que tú considerarías más inverosímiles ridículas incluso ¿no? tienen un origen de de una pérdida de un de un dolor de un miedo es decir para dar un ejemplo a los oyentes ¿no? el resplandor es el miedo al padre alcohólico de hecho de todos los monstruos que hay en el hotel Overlock el que más le da miedo a ese niño es su padre ¿no? su padre es un tipo alcohólico que está en remisión pero que el hotel esta sed oscura del alcohólico le le da nuevamente y quien ha tenido un padre alcohólico puede sentir muy claramente lo que siente este el niño Dani cuando su padre pierde el control ¿no? esa cosa que sentimos cuando tu padre o tu madre no son la persona que tú que tú conoces ¿no? y eso y eso pasa mucho cuando cuando ha habido un alcohólico en tu familia y entonces solo por dar ese ejemplo pero podría dar miles o sea el exorcista viene de de una mujer divorciada que tiene muchos problemas y que su hija empieza a ser adolescente ¿no? deja de ser niña y es un momento en el que a las niñas a las chicas nos cambia todo completamente ¿no? es un momento es un momento en que empezamos a a dar miedo porque nos convertimos en mujeres ¿no? cuando nos viene la primera menstruación y de hecho las brujas pasan su poder a las nuevas generaciones de brujas cuando les llega la menstruación ¿no? es una cosa bien bien interesante del género del terror y sí como tú dices efectivamente el dolor es terror el dolor es terrorífico si si ustedes han vivido la muerte de alguien por un cáncer por ejemplo y han oído los gritos de una persona pidiendo pidiendo analgésicos saben perfectamente lo que es el terror ¿no? el dolor físico y el dolor de la dolorosa se llama nuestra virgen ¿no? la dolorosa la dolorosa añadiría otro director de cine que no necesariamente hace películas de terror pero el terror está siempre presente que es Michael Hane que no tiene una película no sé si te has visto la pianista que es super perturba super perturba incluso su película Mour ¿no? bueno María Fernanda podríamos estar hablando mucho tiempo más pero nos podrías ayudar por favor con la lectura de un fragmento de tu que tú gustes de tu nuevo libro sí claro que sí aquí lo tengo justamente bueno pues voy a leer un fragmento de un cuento que a mí me gusta me gustó mucho escribir me gustó mucho bueno la gente se queda muy sorprendida dice ¿cómo te va a gustar mucho escribir esas cosas? pero pero bueno yo creo que de casi todos los cuentos de sacrificios humanos creo que es uno de los que más claramente demuestra lo que es un sacrificio humano y es el cuento Pietá que es si recuerdan el cuento de esta trabajadora del hogar que al niño que crió le dice mi niño y a y a y a y a su hijo le dice mi hijo ¿no? y hay un amor muy muy mucho más intenso por el niño que cría que por su propio entonces voy a leer el final este es un poco spoiler pero pero no 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 creo que daña el el cuento la luz se va y viene viene y va y cada vez que los ilumina veo peor y peor la cara de esa muchacha la han masacrado tiene un ojo hecho papilla la nariz echando sangre ya seca la boca hinchada mi hijo él me ordena que me calle que tiene que pensar y yo me lo quedo mirando y veo que tiene la camisa manchada él se mira las manos llenitas de sangre y ahí es que le hablo como cuando era chico venga mijo lindo venga que yo lo curo lo meto por la entrada de servicio en mi cuarto lo acuesto le quito la ropa le limpio con una toalla húmeda su cuerpo le doy friegas con colonia le pongo cremita antiséptica en las manos le sobo sus risitos rubios y le canto hasta que se duerme como cuando era chiquito no se preocupe por nada mi bebé que yo lo cuido le digo guardo su ropa ensangrentada en una funda para llevármela a mi casa mi hijo es casi de su misma talla este es el cuento de sacrificios humanos mi último libro comprenlo para que yo pueda sobrevivir en España es que todo es muy caro este no nada muchas gracias por la entrevista tan pertinente y las preguntas tan pertinentes y este gracias por la lectura tan profunda de de los dos libros les agradezco de verdad gracias y muchas gracias María Fernanda también por habernos acompañado por darnos también el gusto pues de conocerte bueno al menos yo no te conocía antes me gustaría invitar a todas las personas pues que desean comenzar a escribir o que ya tengan cuentos escritos y pulirlos y darles el punto final a que participen al taller online de lectura y escritura organizado por los cronistas.net el taller tiene como finalidad que los participantes le dan las obras importantes cuentistas como Kafka Costázar Borges García Márquez Hemingway Fonseca los analicen aprendan las herramientas y técnicas para desarrollar la premisa del relato presentar correctamente personajes entre otras cosas a la vez los participantes conocerán la importancia de los elementos gramaticales y ortográficos para lograr un alto nivel de calidad en los cuentos que cada uno debe presentar como proyecto final del curso también les invito a leer nuestro portal loscronistas.net el contenido que publicamos todas las semanas esta estamos con el cuento Papi Nuevo de Vivi Garcés lean los cuentos de Vivi Garcés trabaja muy bien una reseña sobre los crímenes de Bartow el nuevo libro de Oscar Vela también un análisis sobre los influencers que planea contratar pues el presidente Guillermo Lazo y un artículo sobre la crisis carcelaria de Liz Shingry que también leanlo muy pertinente para lo que está viviendo el Ecuador pues dentro de sus prisiones por desgracia muchas gracias una vez más María Fernanda invitamos a los lectores a que lean por favor a María Fernanda pelea de gallos sacrificios humanos busquen también sus libros de crónica de los que no se habla mucho permiso de residencia y lo que aprendí en la peluquería y sus columnas también en primicias una habitación propia que es el espacio en el que escribe María Fernanda muchas gracias gracias chicos un abrazo un beso desde España gracias por invitarme un beso inmenso un abrazo adiós gracias chao chao SR Radio Radio Planeta 106.1 FM y el portal digital loscronistas.net presentaron loscronistas.net un programa dedicado a lo más relevante de la escritura y el cine ecuatoriano con la dirección y conducción de Rubén Darío Buitrón y Cristian Espinosa Parra 3 1 2 el sistema